Muchas gracias por continuar con nosotros, el jefe de la Marina de Guerra admitió que el tráfico de drogas ha aumentado en el país por la vía marítima, disminuyéndose según el militar por tierra y vía aérea. Nicolás Cabrera Arias dijo que hay que incrementar los niveles de vigilancia y que el Estado debe hacerse de más lanchas rápidas y disponer de más recursos para combatir el narcotráfico por esa vía. Es de esperarse, es de esperarse que el aumento por la vía marítima porque entonces tendríamos por esa razón que fortalecer las actividades por nuestras aguas. Cabrera Arias habló previo a dejar inaugurada la reunión de expertos sobre el narcotráfico donde participan 17 países del área del Caribe.